As-salamu alaykum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, fi qizmi al-logat al-arabiyyati Mi llamo Drissi, soy vuestro profe de árabe, así que empezamos En nuestra clase de hoy vamos a aprender los determinantes demostrativos, la parte 2 En este cuadro veremos los determinantes demostrativos para indicar y expresar la lejanía Los determinantes ese, eso, aquel, aquello, en masculino, en árabe se usa dhalika Dhalika con la TH inglesa, dhal, con la dhal, dhalika Y por el femenino esa y aquella se usa en árabe tilka Y para expresar más, aquí tenemos algunas frases con los demostrativos Tilka y dhalika Empezamos por la primera frase, la primera línea arriba Esa es una mujer Tilka y mraa Tilka y mraa Tilka y mraa Esa es una mujer Dhalika Dhalika walad Esa es un chico Esa es un chico Dhalika walad Como sabíamos antes que el verbo ser y estar en árabe son implícitos Esa es un chico Dhalika walad Dhalika sheikh Dhalika sheikh Esa es un anciano Esa es un anciano Dhalika sheikh Tilka taliba Tilka taliba Esa es una estudiante Tilka taliba Dhalika rajul Dhalika rajul Con la jée inglesa Con la jée inglesa La jée La jée La jée m Esa es un hombre Esa es un hombre Dhalika sheikh Dhalika sheikh Dhalika sheikh Esa es una anciana Esa es una anciana Dhalika sheikh Seguimos con el resumen del determinante demostrativo Empezamos por el singular El singular en árabe es El masculino El femenino Y este, esto Y por para indicar el lejano o lejanía El femenino Y pasamos al plural El plural en árabe es El masculino como hemos dicho antes En femenino Ahora para indicar estos o estas Para decir estos o estas En árabe Y luego para indicar estos o estas Aquellos o aquellas Y también lejano Y por último os toca hacer este ejercicio Que se trata de traducir las siguientes frases al árabe Las siguientes oraciones al árabe Y el vocabulario que está en estas frases Lo hemos visto antes en nuestros vídeos anteriores Entonces, por ejemplo Para ayudaros, la primera frase Esta es una mujer elegante Entonces, esta es un determinante Demonstrativo Es el verbo cero Es tal como hemos dicho antes Que son en árabe implícitos Una mujer elegante Entonces, esta es una mujer elegante Y la escribimos Solamente hay que copiar Como se escriben En los vídeos anteriores Así Y vamos escribiendo cada frase Pasamos cada frase por frase Y por fin No olvides de suscribirte al canal Y darle me gusta a nuestros vídeos Y activar la campanita Para estar al día de los vídeos publicados Y también de comentarte tus dudas Y tus preguntas Y tus sugerencias Y también tus dificultades Y sobre todo de compartir nuestro canal Nuestros vídeos Con tu gente interesada en aprender árabe Con tus amigos Tus conocidos Y ya estoy aquí Listo Y disponible para ayudaros A perfeccionar vuestro aprendizaje Vuestro acento en árabe Y también estoy disponible A contestarles en cualquier momento Muchas gracias a vosotros